Bueno, amigos, en este video vamos a explicar un poco esto del tema del vending. Es otra de las preguntas que me suelen hacer mucho a través de mi Facebook o a través de mi canal de YouTuber, en el cual siempre los invito para que también se suscriban y formen parte de este pequeño instrumento. No olvides también dejarme tu mensaje por privado o a través del video abajo para que yo después te la pueda responder. Como decíamos, otra de las preguntas es el tema del vending. ¿Cómo se hace el vending? ¿Para qué sirve? ¿Y qué es en sí el vending? Vamos a imaginarnos todos juntos que acá tenemos una armónica gigante, así al revés. Bien, acá tenemos la boca. Entonces tenemos la armónica gigante. Cuando yo soplo, lo que hago es vibrar la lengüeta aquí y cuando aspiro, vibra la lengüeta acá abajo. Bien, cuando yo hago la técnica del vending, la lengua está relajada en la nota natural y para hacer la técnica del vending lo que hago es tensar la lengua para tensionar el aire y de esa manera que la lengüeta aspirada en vez de vibrar se mantenga recta y el aire choque aquí y haga sonar la mitad de la lengüeta de arriba. Científicamente está explicado desde esta perspectiva, ¿bien? Ahora, a través de lo que es el sonido, nosotros podemos identificarlo. Bueno, yo voy a hacer una nota natural y voy a hacer una nota vending para que la tengan presente, ¿bien? Nota natural. Bien, cambia mucho el sonido. Y en cada celdilla la nota vending va a tener una postura del aire, como así también de la lengua, diferente para que salga este semitono nuevo. Este semitono, si tuviéramos que tener presente, es un reemplazo de alguna manera de la palanca en una armónica cromática. Y lo que nosotros vamos a lograr y vamos a disfrutar muchísimo es en diferentes tipos de escalas. La más usual es la escala de blues, que suena precioso justamente con esta pequeña técnica. Bien, bueno, nada, esos son algunos de los sonidos que se pueden hacer con el vending y darle un poquito a este tipo de explicación. Es como si silbáramos de lo más agudo, lo más grave. Bien, van a ver cómo se va modificando la lengua. Para darle mayor explicación con respecto a esto, este es un video lógicamente generalizado para que ustedes se entiendan. Pero siempre les recomiendo, más allá de las ansias, sé que a veces es un poco costoso poder pagar un profesor o un docente, pero tengan presente que el docente les va a ayudar a sacar estas dudas y evitar tener que romper tantas armónicas como las que hacemos la mayoría cuando somos autodidacta a veces. En mi caso no, porque a Dios gracias tuve una guía muy, muy importante que como siempre recomiendo escuchar canciones como las de Tío Paul, que fue mi profesor. Y nada, siempre les recomiendo para poder indagar más con respecto a este tema, que puedan acudir a un profesor. Si no, es ir trabajando e ir jugando cuando empiecen a escuchar que la lengüeta chilla, relajar el aire y volver a comenzar. Teniendo presente algo, ¿bien? Un secreto, cuando más grande es la lengüeta, más presente o más apoyado tiene que estar la cuestión del diafragma. Cuando más pequeña es la lengüeta, más suave y delicado tiene que ser el aire, ¿bien? Y la modificación de la lengua es jugar con esta tensión, ¿bien? Ir trabajando el músculo de alguna manera, ¿bien? Tanto en lo soplado como en lo aspirado. Desde el 1 al 6, aspirado son los bending realizados, del 7 al 10, soplado se realizan, ¿correcto? Y cuando lo hacemos soplado, la lengua más bien va hacia adelante y cuando lo hacemos del 1 al 6, aspirado, más bien la lengua va desde adelante hacia tirando para atrás, ¿correcto? Bueno, espero que estos pequeños tips les puedan servir como para que empiecen a investigar, a indagar. Y bueno, a seguir practicando como siempre digo y a disfrutar de este hermoso instrumento. Si a algunos les salen algunos detalles, por favor, mándenmelo por privado, me gustaría poderlos escuchar, tener contacto con ustedes y bueno, si puedo ayudar en alguna otra cosita, me dejan un mensajito acá. No olvides suscribirte, así ves los próximos videos también. Ahora, a practicar.